¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Me bajó! ¡Me bajó de vida! ¡No, no! ¡Lukea! 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 ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tira al blanco! ¡Corre! ¡Tira al blanco! ¡Corre! ¡Tira al blanco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero! ¡Tómate! ¡Tómate! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¿A dónde vas? ¡Para tu casa! ¡A comer cangrejo con papaya! ¡Hola! ¿Qué tal, chavaloides? Bienvenidos a un nuevo video de NickyPlay115. Les tengo una noticia, chavaloides. Estoy ahorita haciendo directos en Twink. El enlace está abajo en la descripción para que ustedes se unan. Adicional a eso, también voy a estar haciendo directos en YouTube de vez en cuando. Así que, chavaloides, no se olviden de suscribirse y darle like. Una noticia más, chavaloides, es que no se olviden... Este mensaje ha sido interceptado. Hola, amigos. Soy el agente Woos Club y les traigo un mensaje importante. ¡Hasta un lado! Yo soy la detective Lucy115 y les vengo a decir un mensaje más importante. Utilicen el código NickyPlay115 en la tienda de Fortnite para estar más sexy como yo. Bueno, me despido. Seguiré haciendo mis misiones. ¡Tin de la transmisión! En la temporada pasada solo hice dos victorias nomás. Solo tuve dos victorias. No confundense que en esta a lo mejor tenga cinto victorias, seis victorias. Imagínense tener tantas victorias en una temporada. Voy a llevarme esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Me asusté. Yo decía este crack... Aquí que hay otro cangrejo. ¡Ostras! ¿Dónde está? ¿Dónde está apuntando ese crack? Esa estaba como la batería que yo a lo mejor trataba de jugar en Nintendo Switch. Vámonos. No sé cómo esa última persona... A ver, voy ya. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pero trépate! ¡Que quiero coger eso! ¡Quiero coger eso! Ahí está. Ahora sí. Es que tengo que coger eso. F por ti, crack. No, que aquí. Mira, mira, aquí hay otro otaku. Oye, otaku. Yo también soy otro otaku. Pero a lo mejor yo soy de otra dimensión y tú eres de otra dimensión. Tú eres fea. La verdad que eres bien fea. Yo soy mejor. Mira, que puedo hacer el baile del cangrejo. Churango, devuélveme a mi abuela. Te pagué ayer. ¿Qué? ¿Qué hacen ustedes, abuelo? Y es que tienen a la abuela. Devuelvan a la abuela que te pagué ayer. ¿Qué? Churango, devuelve a la abuela. Sí, Churango, devuelve a la abuela de Santi. Qué malo, qué cruel. Deja de pasar, señor oso. ¿Qué haces ahí sentado viendo no sé qué? Si no hay ni siquiera televisión para ver. No, no tengo. Ya tengo todo. Es que tengo buen loot para seguir looteando. Tengo buen loot para seguir looteando. Simplemente quería un lugar más alto. A ver. Creo que estoy bien aquí. Sí, yo creo que estoy bien aquí. A lo mejor me quedo aquí y lo subo aquí y ya. Espero que sea un buen lugar para acá. Y voy a derrotar esto. Y ya. Estamos en Navidad, chavaloides. Estamos en Navidad. Es una fecha bonita para nacerla. Yo pienso que nacerla en el 24 es una fecha bonita porque... O sea, yo sé que a lo mejor se opaca tu cumpleaños por la Navidad, pero... La gente es más amorosa, la gente es más unida cuando es en Navidad. Y entonces yo creo que es una época bonita porque los encuentras todos pacíficos, todos felices. Dejan atrás todas sus diferencias. Y para mí, eso es bueno. Eso es bueno de compartir. Creo que espero que la gente se acribille y voy a esperar. Dispara abajo. ¿Será? ¿Será que dispara abajo? Uy, claro que sí. Ay, que estoy bien, eso es normal. ¿A dónde me quieres matar, ah? Ostras, que se metió a la casa. No, 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 no. Uf. Y miren que lo subnormal que soy. Soy una recontra que es subnormal. Hola, chavaloides. No sé que es un buen momento para lutear, pero es que no puedo escuchar un cofre y no abrirlo. Es que tengo que abrirlo. Tengo que abrirlo, chavaloides. A ver, ahora sí, abro esto. Ostras. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está ese crack? F. 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 Casito me acribillan. Miren a cuánto me dijo ese pejelagarto. ¿Cuánto me dijo? ¡Oh! ¡Ah! Me mató ese Wizard Man 300. Me mató ese pejelagarto traidor. ¡Qué traidor! ¡Qué asco! ¡No! Estaba bien la partida. Estaban diciendo que haga un día a día de cómo es mi día a día. También quería hacer otro de la historia contando la historia de Tobito. Pero no sé si sería prudente. No sé si a ustedes les parecen hacer como un just chatting en Twitch y contarles eso. ¿Qué les parece? ¡Oh! Eso necesito. ¡Ostras! Encontraremos algo. Vamos a ver. Tenemos simplemente su fusil. Necesito una escopeta y un fusil de asalto. Pero no encontramos nada. Es como todo en la vida. O sea, puedes encontrar muchas cosas y a la vez no puedes encontrar nada. En arena es difícil conseguir... Este... Conseguir... Voy a tomarme este escudo. Es que no. Es que si me consigo unos minis por ahí. No creo que... Oh, no. Sí, sí, sí. Ya me lo tomo. Porque hay gente por aquí que se está matando. Entonces es mejor tomarse ahorita el escudo y matar a las personas. O que me maten ahorita. Como una piensa... Creo que es prudente. Yo creo que es prudente matar a la gente ahorita. ¡Ostras! Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. ¿Dónde está? Te fuiste para tu casa a comer cangrejo. Y queden las mismas. Y me llevo esta arma para que nadie la coja. Si no es... Si no es mía, de nadie va a ser. ¡Ostras! ¡Ostras! F por ese crack. Iron no sé cuantito. F por ese crack. Ya le cogemos todo su loot. Tiene como hartísimas escopetas. Por eso es que me gusta esa escopeta. ¡Ay! ¡Siento a los espectadores! ¡Eh! ¡Muchas gracias a las personitas que me están apoyando! ¡Que son tan divinas! ¡Oh, sí, chavaloides! ¡Siento la presión! ¡Siento la presión social de que tengo que...! ¡Uy! ¡Siento la presión social de que tengo que ganarla! ¡Tengo que ganarla! La última vez que jugué a Fortnite con Jorge, ganamos. O sea, ganamos así todo increíble. No, me mata a mí. Yo pensaba que iba a matar al otro... El tramecito. Pero qué falso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, no, no. Que soy subnormal. Yo pensaba que iba a matar a la persona que está ahí. No, no, no. Eso no es justo. Ah, es un aliado que él tiene, creo. Es un aliado que él tiene. Estos bots están demasiado chetados. ¡Ostras! ¿Dónde está tanta gente? Qué desgracia. Hay que hacer una de estas cosas aquí. No, que yo soy subnormal. Tengo que construir acá. A ver, déjenme ver. Mata a ese crack. Ah, no, me mates a mí. Mata el crack que está ahí. Oye, cabeza de gato. Oye, cabeza de gato. Te fuiste para tu casa. ¿Será que ya está matando al bot? No, no, no. Sí, creo. Déjenme matar a este niño. ¡Ostras! Es que también hay otra persona por ahí. ¿What? Voy a atacarla por acá. Creo que se fue por acá. Es que nosotros somos muertos de hambre y quiero matar. Aquí. ¡Eso es lo que quería! Este es el slur. Este slur me va a completar lo que tengo. Y voy a construirlo acá para tranquilamente dañar esto. Ya, ahora sí. ¡Ostras! ¿What? ¿Dónde se están acribillando? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Dónde están todos? Saben que yo me voy nomás. Yo avanzo. Avanzo porque no veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. Deberían hacer mod. ¡Ve! Está Jorge. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? Ahí está, Jorjito. ¡Hola, Jorge! Un saludo a mi esposo que me está viendo en directo. Jorge, esta partida va por ti. ¡Ostras! Híjole, híjole. No sé que fue muy arriesgado hacer eso. Oye, oye, crack. Oye, crack. Oye, crack. Oye, crack. Oye, crack. ¡Eh! Tu casa. A comer papaya con cangrejo. Voy aquí y hacer otra basecita para tener miedo. Para, ¿cómo se dice? Para, 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 para dar miedo a la gente. ¡Ostras! Que me puse esta cosa. Quedan seis. Quedan seis. ¿Será que este va a ser mi primera victoria en solitario y chavaloides? ¡Ay, ay, ay! ¡Para tu casa! ¿En qué estaba tirando ese crack? Ya, quedan cinco. ¡Ah, no! ¡Quedan cuatro! Quedan cuatro, quedan cuatro, quedan cuatro. Está muy lejos para matarlo. Así que... ¿Era ahí? Le bajé cincuenta. Le bajé cincuenta. ¡Ostras! Que tiene sniper. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Me bajó! ¡Me bajó de vida! Tómate, tómate, amiguita. Tómate, tómate, tómate. ¡Ay, no puede ser! No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Por la... No, 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 no. Cúrate, cúrate, corre, 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 tira al blanco, corre, tira al blanco, corre, tira al blanco Cuatro, tres, dos, uno, pero cómate, tómate, ya, ahora sí ¿A dónde vas? ¡Para tu casa! ¡A comer cangrejo con papaya! A ver, no, 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 no quiero comer yo, yo no quiero comer cangrejo Yo no quiero comer cangrejo, tómate, 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 tómate Tómate, 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 tómate Ya, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien No, no estoy bien, no estoy bien, estoy nerviosa, estoy nerviosa Ostras, 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 ¿a dónde tengo que irme? Me voy rodeando la zona porque la verdad que no sé dónde está toda la people Vamos, 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 corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre por tu vida, corre Corre por tu vida, corre, corre Me voy a esa montaña, será que me voy a esa montaña Ostras ¿Cómo que no le di? ¿Cómo que no le di? Ay, 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 no, no, no Alalalalalalo Alalalalalalo Ay no, ay no, ay no Tómate eso, tómate, tómate ¿Qué más solo tenía eso? Está muerto de hambre Quedan dos ¿Qué? ¡Gané, gané! ¿Cómo diablos murió esa persona? Gané, 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 gané Gané, 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 gané Gané, gané, gané GG en el chat, GG, sí GG Ya no puedo creer, Shabaluydes Es nuestra primera partida directa y ganamos, ganamos No sé por qué ustedes hablan las decepciones Son 105 espectadores que me están viendo GG Ay, qué lindo Jorge Ven, ven y celebremos Ven, besito Ven, Shabaluydes Espero que les haya gustado este video Denle like Suscríbanse Shabaluydes Imagínense, esto es mi mejor partida Creo que en Fortnite Así que chicos, les agradezco mucho por apoyarme siempre Bueno Shabaluydes, nada más que decirles un saludo a todos Y adiós Shabaluydes Suscríbanse